Darles las gracias a Dios y a usted por la entrevista. Nosotros veníamos animados y sabíamos que este era el juego que nos ponía arriba y el juego que le mete presión a ellos. El director me dio la confianza, me dijo que tirara el strike, que si tiraba el strike se acababa los aves. Gracias a Dios estuve en la zona y pudimos sacar la victoria. Sobre todo enfrentándose a una ofensiva explosiva como la de los Santos. Hoy los maniataste solamente, los limitaste a dos carreras, en ocho pizollos es un tercio. Bueno sí, yo sé que nosotros, todo el equipo sabe que esa batería es buena. Me preparé con el picheo rompiente, Rubial me dijo que el picheo rompiente era la debilidad de ellos y gracias a Dios lo tuve en la zona y pude dominarlo. Una particularidad también que se da, ayer viniste como relevo, en el último episodio ganaste el partido y hoy nuevamente sales como abridor y ganas el partido. Así que dos victorias en menos de 24 horas. Sí, sí, gracias a Dios ayer con seis lanzamientos en el juego y hoy volví a ganar el juego. Así que es la primera vez que hago eso.